El proceso de transmisión, la pedagogía de la transmisión, donde uno que sabe le enseña a uno que no sabe. El proceso del descubrimiento acompañado, la pedagogía del condicionamiento, donde uno que sabe lo acompaña al otro a tener la experiencia de aprender algo. Pero que ya sabe, yo ya sé lo que te voy a enseñar. Entonces te voy a llevar a ver las cosas adecuadas, para que vos aprendas lo que yo doy así. Y después está el proceso de observación, reflexión y generación, que es la pedagogía de la problematización, que es donde nosotros el famoso saber hacer juzgar a cuerpo. Entonces es el círculo virtuoso donde vamos aprendiendo, haciendo cosas, y las repetimos a las que están buenas, o las volvemos a hacer a las que están malas de otra forma, para ir aprendiendo. Y aprendemos juntos, los que están aprendiendo, los aprendientes y los enseñantes. Entonces, rápidamente, esas son las tres formas de aprender. Ahora, nosotros acá vamos a hacer algo que es un poquito distinto. Nosotros vamos a tratar a ustedes como adultos. Nosotros vamos a considerar que ustedes son adultos. Y para eso se usa la andragogía, que es distinto de pedagogía. ¿Vieron cómo el pediatra atiende a los chicos y los otros médicos a los adultos? Bueno, acá nosotros consideramos que la pedagogía sirve para los adultos, para los chicos, perdón. Y para los adultos la forma de aprender es andragógica. ¿Qué tiene que ver un proceso andragógico? ¿Qué hace un proceso de aprendizaje? Primero el autoconcepto. Primero saber que ustedes ya tienen un concepto sobre lo que estamos hablando. Puede aparecer algún tema sobre el que ustedes no pensaron nunca. Podría ser. Sería raro, por lo menos en esta materia. En estos conocimientos de los que vamos a hablar. Ustedes ya tienen un concepto de cómo comunicarse. Tienen un concepto de lo que es aprendizaje. Tienen un concepto de lo que es la ética. Tienen un concepto de todo. Porque son adultos. Entonces ese autoconcepto condiciona la forma de aprender. Y hace que nosotros tengamos que laburar un poco más que un pedagogo para darles la oportunidad de aprender. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque es más fácil enseñarle a uno que no sabe nada. Usted como no sabe nada, no tiene autoconcepto. Como no tiene autoconcepto, lo que nosotros le digamos va a ser lo primero que escucha sobre ese tema. Y va a ser más fácil que lo aprenda. Otro que tiene una experiencia. Una experiencia que puede confirmar lo que estamos hablando. O puede hasta ser una experiencia en contrario. Y venir y levantar la mano y decirle, no, yo hice lo que usted está diciendo y me fue mal. Y por supuesto, lo puede pasar. Necesitamos que a ustedes le pongan foco en la vida. Ustedes no van a aprender por aprender. Es muy difícil y ustedes deben haber renegado como locos con algunas materias de los primeros años. Porque no sabían para qué le servían. Ni siquiera sabían para qué le servían. Estaban dedicándole y necesitaban dedicarle un montón de tiempo a aprenderlo. Si lo aprendían solamente para el examen, el esfuerzo estuvo mal hecho. El esfuerzo docente. Pero ustedes aprendían. Ahora, cuando ustedes pueden poner foco en su vida, en su vida laboral, en su vida, en la que sea. Sobre algo que están aprendiendo. Dicen, esto me va a servir a mí para levantar más, para llegar mejor con mis amigos, para conseguir laburo, para, no sé, que me respeten los empleados de mi equipo, la gente de mi equipo de trabajo. Después, la transferencia. La transferencia que necesitamos que ustedes hagan o que los adultos hacen de lo que aprenden es que aprender algo, es decir, ¿cómo lo uso yo ese aprendizaje? Es transferirlo a su vida, a su realidad personal. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de esto, es decir, ¿cómo hago yo para aprender algo que necesito aprender y que creo que debo aprender? Hay una resistencia natural. Como ustedes ya tienen el autoconcepto, tiene una resistencia natural, es natural, es innata, la tenemos todos, al cambio. El cambio nos incomoda, algunos más, algunos menos, algunos están más predispuestos a cambiar, otros menos, pero todos tenemos una resistencia natural. Entonces, cuando nos vienen a decir algo que es de una manera, de una forma de hacerlo, que es distinto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros tenemos incorporado como verdad, hay un doble laburo. que es este último, el poder desaprender para aprender, para reaprender. Nosotros solemos usar la palabra aprendizaje a-prendizaje, es decir, a, porque no lo tengo, y lo quiero aprender, lo quiero tener. Pero a veces necesitamos desaprender para aprender. Entonces, ahí, creía que acá estaba una frase que dice que necesitamos que los hombres del futuro, los exitosos en el futuro no van a ser los que sepan un montón de cosas, sino que los que tengan la capacidad de desaprender y aprender continuamente. En una época de cambio, hay que aprender y desaprender. También vamos a ser constructivistas. ¿Qué quiere decir ser constructivistas en el aprendizaje? En el proceso de aprendizaje, un proceso de constructivista, cuando se construye cognitiva y conscientemente una verdad, un conocimiento. Cuando cada uno autogestiona y consigue su aprendizaje, vamos a hacer un montón de cosas que tienen que ver con la autogestión. Acá van a aprender los que elijan aprender. Los que no elijan aprender, podrán o no, con más esfuerzo o menos esfuerzo, aprobar el curso de la materia, con mejores notas, peores notas, qué sé yo. Pero aprender, van a aprender los que elijan aprender. Y lo construyan. A mí me encanta que me digan profe, porque no sé, me parece una palabra muy... que envuelve un montón de cosas, con respeto, cariño, me encanta. Pero no soy un profe. Yo estoy acá para facilitar el aprendizaje de ustedes. ¿Está? Te doy a mi profe que me encanta. Y la evaluación. No necesita aplicación. Eso hace constructivista un proceso. ¿Qué quiere decir? Yo no les vengo a enseñar lo que yo sé. Yo vengo acá a que juntos, y esto es lo difícil de estas clases asincrónicas, construyamos conocimiento. Entonces, los que vean estas clases van a tener la oportunidad de charlarlo en unas clases que van a ser obligatorias y que van a ser de presencia, pero después de ver estos videos. Desgraciadamente, este sistema sincrónico no tiene la posibilidad. Por eso todavía me gustan más las clases presenciales. Pero bueno, ustedes viendo este video, cuando tengan la clase de consulta, que va a ser una reunión sincrónica con alguno de nosotros, van a poder aportar todo lo que saben sobre los temas y van a poder enseñarnos a nosotros. En esta forma sincrónica, lo único que puedo hacerle es transmitirle cosas que ustedes espero que tomen. Y como un ejemplo, esta clase es la misma que vamos a dar en el aula, nada más que sin el aporte de ustedes. ¿Cómo aprendemos a caminar? Seguro algunos de ustedes tienen hijos, y si no, los que no tienen hijos tienen sobrinos o hermanos mucho menores, y se recuerdan de esto. ¿Sabe qué pasa? ¿Cómo se aprende a caminar? Te cae y te levanta, y te cae y te levanta, y te cae. ¿Cuántas veces? 100, 200, 500. Yo tuve un bebé que estaba aprendiendo a caminar hasta hace poco aquel en mi casa. Todavía no estaba, ni siquiera puedo decir que estaba aprendiendo a caminar. Se caía, 50 veces por día. En alguna de esas caídas se pegaba un golpecito y lloraba, o se asustaba más que golpearte, que estaba todo muy controlado, pero se asustaba y lloraba. Pero se vuelve a levantar. ¿No? Para ellos no existe el fracaso. Todo se aprende por ensayo y error. Entonces empiezan de error, se caen, se caen, rectifican el equilibrio. Aprenden a caerse con el pañal, a caerse de culo para no golpearse. Les duele menos. Entonces empiezan a rectificar el equilibrio. Y un día están caminando. Y al poco tiempo corren, después saltan. Y está bueno acordarse. Porque cuando nos caemos de adulto, muchas veces no nos podemos volver a levantar. Y no aprendemos de la caída. Nos quedamos en el suelo. ¿Y por qué? Por vergüenza. Por impotencia. Por un montón de juicios que tenemos de cosas sobre nosotros mismos y sobre el montón de cosas. A los chicos les importa tres carajos que el ridículo que pueden hacer. Las risas. Cuando nos reímos, a los chicos les caen. Y eso es tres carajos. Pero, sin embargo, también nos reímos. Y a veces, por educación, lo hacemos escondidas. O qué sé yo, del adulto que se cae. Porque aunque lo dudemos levantarse y con la mejora de la onda, nos causa gracia. Estamos hablando de la caída física, ¿no? Pero ojo. ¿Por qué nos cuesta volver a levantarnos por una caída? Por todos nuestros prejuicios. Vamos soltando. ¿Cómo se hace para aprender? Para aprender, lo primero que hay que hacer es declarar ignorancia. ¿Qué es declarar ignorancia? No sé. Decir no sé. Decirse a uno mismo o explícitamente a quien nos preguntó o a quien nos puso en el brete de contestar algo. No sé. Y como profesionales, no saben o no van a saber un montón de cosas. Nadie puede saber todo. Existe una cantidad de información tan impresionante que no hay forma de que sepan todo. Y lo mejor que pueden hacer cuando no saben algo es decir no sé. A lo sumo, eso puede ir pegado a una promesa, es decir, te lo averiguo, tengo un amigo que sabe, voy a hablar con mi profe, me voy a ir a la biblioteca o a internet a ver qué pasa, pero no sé. Y ese no sé me va a permitir aprender algo, porque voy a ir a la biblioteca o a internet, voy a ir a hablar con mi que sabe y voy a aprender. Ahora, si yo le empiezo a zaracear al tipo, no me voy a molestar en aprender. Y es más, me puedo llegar a terminar convenciendo de que ni zaraza era la realidad. Una declaración de incompetencia. No puedo, no puedo, la verdad que no puedo, no puedo, no puedo levantar esa pesa. Vení, si armemos equipo, nos contemos, creí, la levantamos, pero yo solo no puedo. No puedo subir a la conca, no puedo. Puedo, pero voy a poder ir, puedo, sí, capaz que si me pongo, me entreno, me cubro las rodillas, armo el equipo adecuado, de gente que me ayude, en fin. Capaz que más adelante, en algún momento pueda, pero si ahora vamos o vamos, no puedo. Sé que no puedo. Y declaro, no puedo. O puedo declarar, ahora no puedo. ¿Se ven? Mucho más prudente decir, ahora no puedo, porque nos deja la posibilidad de, en algún momento poder. Ahora no puedo asesorarte en esto. Porque no sé lo que está pasando en este lote. No sé cómo fabricar alfajores. Entonces, ahora no puedo asesorarte. Pero quiero y elijo aprender para poder asesorarte y dirigir tu fábrica. Entonces, cuando yo declaro, no sé o no puedo, y o no puedo, y después declaro, elijo, quiero aprender y elijo, aprendo. Entonces, nada. A los que ya saben todo sobre la ética y la responsabilidad social y sobre estos temas de desarrollo personal, bienvenidos, vengan directamente a rendir. A los que no pueden venir. Ahora, más bienvenidos todavía a los que quieren y eligen aprender. Estamos acá para ayudarlos. Acá vamos a ver una diferencia en lo que se llama un aprendizaje transformativo y un aprendizaje acumulativo. Primero, vamos a ver qué es conocer. Es tener información. Es una acumulación de datos que pueden estar conexos o aislados. Se pasa a saber cuando uno sabe hacer en base a lo que aprendió, lo que conoce. Y esto involucra principalmente al actor. Nosotros somos un ser que tiene un montón de actores. Yo soy hijo, soy padre, soy hermano, soy pareja, soy ingeniero, soy docente, soy compañero de laburo. En fin, tengo un montón de actores. Y aprendo cosas que me sirven para algún actor. ¿Está bien? Saber es tener conocimiento experiencial. Es corporizar lo asociado a mentalizar. O sea, sé hacer. Y motoriza el cambio en el actor. O sea, de un actor que no sabía, ahora soy un actor que sabe. De un ingeniero que no sabía algunas cosas, pase a ser un ingeniero que sabe. Esa es la misma cosa. Ahora, aprender es un proceso que involucra al ser, no al actor, o no solo al actor. Entonces, un aprendizaje del ser está asociado a la transformación elegida, a incorporar. Soy otro en el fondo, y soy quien elijo ser. Y permite saber ser y estar. Esta es una de las pocas cosas en las que el inglés tiene ventaja con respecto al castellano. El verbo tuvi es ser o estar. Nosotros lo dividimos en dos. Es decir, yo soy y estoy. Soy y estoy siendo. Está muy bueno. Ahora, nosotros vamos a invitar a que ustedes, no al final del curso, después de cada clase, puedan decir, no soy el mismo de hace dos horas. ¿Por qué? Porque aprendí algo que me sirve para la vida. Y que elijo incorporarlo. Después puede pasar que lo incorpores o no, puede pasar que te lo olvides. Si tenés ganas reales de aprenderlo, lo vas a practicar. Y si lo practicas, lo vas a incorporar a tu forma de hacer las cosas. Pero que vos tengas la sensación de que sos otro. Que el que entró a clase esta mañana era un, una persona. Y el que se fue de clase al mediodía es otra persona. ¿Qué pasa con esto? Todo lo que aprendemos nos entra por la cabeza. Al cerebro. Necesariamente tiene que pasar por el corazón para que sea un verdadero aprendizaje. Tiene que generarnos alguna emoción. ¿Está? Aunque sea la alegría de saber algo que no sabíamos, hablando de cuestiones muy técnicas. Ahora, consideramos que uno lo aprendió cuando pasó a las patas. ¿Qué quiere decir pasó a las patas? Pasó a la acción. Empecé a hacer las cosas de una manera distinta a las que las hacía antes de este aprendizaje. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo mandaba a los perros y encerraba con los perros a los animales en los corrales y usaba la picana. Y de esa forma, y después de que, de mucho escuchar sobre bienestar animal, sobre maltrato, bla, 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 bla. Y yo seguía haciendo lo mismo hasta que alguna vez me pasó algo que me generó alguna emocionalidad y que yo empecé a actuar distinto. Y cuando empecé a actuar distinto, le dije, no, no, muchachos, los perros los dejamos fuera del corral. No, no, la picana no hace falta hacerme una bandera, unos pañuelos, les recorriamos un trapo para que entren al brete. Y para que se muevan en el brete. O sea, a ver, cuando empecé a hacer las cosas distintas considero que las aprendí. No hay un modelo bueno y uno malo. Son distintos y sirven para distintas cosas. Si yo aprendo para conocer y para saber hacer, eso es un aprendizaje acumulativo. En el informe bancario decíamos también. Es decir, depósito, depósito, depósito y cada vez mi cuenta tiene más. Mi cabeza tiene más cosas adelante, más conocimientos. Que me permiten hacer mejor las cosas. Me permiten actuar mejor. Ahora, yo puedo aprender con el guión al medio para transformarme, para ser otra persona. Otra persona que sabe hacer, pero primero sabe ser y estar para poder hacer de otra manera. Vieron los deportistas profesionales, ejemplo, los tenistas. Tienen psicólogos. El psicólogo no le corrige el revés al tenista. No le explica, no le enseña un saque distinto. No lo ayuda con la estrategia de que vas a jugar con fulano. A este fulano le tenés que pegar a la derecha o a la izquierda porque tiene el revés flojo, porque sorprende y lo pegándole al lado fuerte de vez en cuando. Eso es estrategia. Tampoco, el psicólogo, es más, el psicólogo no habrá agarrado una rejeta en su vida. Pero le puede ayudar muchísimo al tenista a ser exitoso. No mejorando la técnica del juego. Sino mejorando su actitud en el juego. Y... Llenos de ejemplos. Llenos de ejemplos de cómo un equipo se le rompió la cabeza. Y se le rompió la cabeza. Llenos de ejemplos. Y hay un jugador de Boca, un 9 famoso, con trayectoria internacional, uno uruguayo, que metió goles en todos lados, hacía 40 partidos que estaban en Boca, y le metió 3 goles en 40 partidos. Y a Llenos de ejemplos. Le metió 3 goles a Belgrano en 16 minutos. Y eso es que él se olvidó de cómo patear, él se olvidó cómo hacer goles. él se paraba mal en la cancha no ahora estuvo una fortaleza barba porque seguir jugando cuando la función principal meto el gol y la tenés cruzada y no metés un gol ni por casualidad y la jugada increíble donde si era más mucho más fácil meterle que error ni el tipo le erraba es una cuestión del ser y tal vez a partir de ahora a partir de ese partido bueno, ustedes cuando vean este video capaz que ya va a ser historia esto pero a partir de ese partido empieza una racha y meta dos o tres goles por partido durante un montón de tiempo o tal vez no o vuelva atrás pero lo que necesitaba cambiar ese tipo no estaba en su técnica de juego no tenía que aprender nada nuevo de lo técnico acá está los analfabetos del siglo XXI no serán los que no puedan leer sino los que no puedan olvidar lo aprendido y aprender de nuevo olvidar lo aprendido y aprender de nuevo no serán los que no pueden leer no serán los que no pueden leer no serán los que no pueden leer